Hola, ¿cómo están? Bueno, quería pasar por aquí a saludarlos y sobre todo hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. He recibido muchísimos mensajes con mucho cariño, pero también otros que tal vez no comprenden un poco la situación que he pasado y que sobre todo me llevaron a no poder seguir en el proyecto en BLN hasta los últimos días como lo habíamos planificado. Mi canal ya conocía esta situación, nosotros ya lo habíamos discutido, lo habíamos hablado y todo estaba muy bien. Yo esperaba terminar el proyecto el fin de mes, el 31, pero lamentablemente se filtró información a través de mi nuevo canal antes de lo esperado y por ende ya no fue posible que yo regresara al canal a pesar de que yo estaba dispuesto a hacerlo. Pero eran obviamente decisiones de la directiva y las supe comprender. Es por eso que quiero agradecerles a todos, que no crean que simplemente yo de noche a la mañana, al contrario. Yo nunca haría eso en un proyecto que me abrió las puertas, que me ha dado tanto amor y que por tantos años, porque no solamente fueron estos meses, sino tantos otros años, fui parte y sin duda lo llevaré y lo llevo en mi corazón. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes, a la gente de Gamma Visión, a mis compañeros, en verdad que siempre se portaron de 10, gracias a cada una de las personas del staff y sobre todo gracias también a mis jefes, porque han sido personas impresionantemente increíbles para conmigo. Un abrazo gigante también a Karim y sobre todo a ustedes, a nuestros seguidores, que sé que van a seguir divirtiéndose cada noche con las locuras, las ocurrencias y los programas. Sin importar en qué canal esté, yo sé que ustedes van a estar ahí conmigo, agradecidos siempre por eso y espero nos veamos muy prontito. ¡Los quiero!